hola muy buenas empezamos un nuevo juego una aventura gráfica aunque ésta es diferente de las aventuras gráficas convencionales en este caso en vez de recoger muchos objetos y resolver puzzles con esos objetos lo que vamos a hacer es examinar el entorno sacar pruebas y de esas pruebas extraer conclusiones y así poder avanzar en la historia y descubrir pues depende del caso que nos toque descubrí pues el robo o el asesinato quien ha sido vamos a empezar el juego empezamos con los primeros casos de hércules puero se dispara el número de candidatos que se presentan a la policía enhorabuena pillan a un grupo de carteristas locales con las manos en la masa arrestan a unos ladrones de joya gracias a una operación encubierta de la policía un tiroteo en la ciudad se cobra varias vidas y revela una irresponsabilidad policial el cuerpo de policía pide disculpas y el oficial a cargo declara el oficial involucrado cuestionó uy no me da tiempo las órdenes el agente pohará recién transferido a la policía belga promete ser equitativo y justo en su la temporada de este año parece que han degradado a hércules puero todavía no es detective sigue siendo policía belga se aburre como una otra no le dan casos importantes oh thank goodness officer please come quickly bonjour mademoiselle how can i it has become a madhouse madame has been shouting and cursing all morning i've never seen her so angry but what great luck to happen upon you please try to remain calm first may i ask your name we don't have time to that please hurry prologo el brazalete vale este no es el caso principal esto es sólo para aprender a jugar mademoiselle now we are here i must insist on your name before i can continue any further i am officer hercule poirot i am elizabeth but it is the maid servant that we must consider forgive me officer but are you new to the area i stand out so obviously i mean no offense only i have not seen you before this is a small town and you learn everyone's faces very quickly very observant of you mademoiselle we i was recently posted here from the city and the good thing i'm here now let us get to the bottom of this madness you speak of hablar con los personajes es indispensable para recabar pruebas las preguntas básicas aparecen destacadas con el icono de interrogante usa botón dere botón izquierdo sobre la pregunta para hacerse la elizabeth por qué acudió a mí tan nerviosa pude hacer las preguntas con el icono de interrogante en el orden que quieras vale usa el ratón para cambiar de selección prueba a hacerle más preguntas a elizabeth hasta que consigas toda la información que necesitas vale estas preguntas vale estas preguntas mmmm son para extraer información pero no son cruciales es solo una de mademoiselle angeline most valuable bracelets taken from her room then its safe return es de la utmost importancia ¿algún miembro de la casa sospecha de alguien en particular? madame van denbosch the lady of the house believes floret is behind it ¿y usted lo pone en duda? estoy seguro que lo hago sé que madame es confiante de la culpa de floret pero ella no haría así probablemente un burguero es responsable como mademoiselle cree su asistencia ha sido invaluable nuevo mapa mental a ver mademoiselle elizabeth cree que inter que irrumpieron en su habitación para robar el brazalete en tal caso debe haber huellas de intruso en el terreno cuando Poirot descubre un área de investigación interesante se abre el menú objetivos aquí puedes ver todas las pruebas asociadas a tu primer objetivo usa el ratón para mover el cursor y prueba a resaltar cada prueba para ver como las interpreta Poirot se desconoce el culpable hay opiniones dispares sobre quien pudo robar el brazalete brazalete robado si se trata de una pieza tan apreciada debe tener un valor incalculable elizabeth denuncia un robo no se cometen crímenes como este a menudo al fin se me presenta la oportunidad de resolver un caso interesante lo dicho está aburridísimo elizabeth pese al disgusto que se ha llevado se comporta con gran templanza y con mucha educación tienes que buscar más pruebas elizabeth ha hecho alusión a un ladrón así que comienza por el sendero de gravilla usa botón izquierdo para explorar o interactuar e intenta descubrir las pistas que hayan podido dejar en el camino el terreno y vale y usa el así para ampliar o alejar la imagen mientras exploran vale así que ahora tenemos que explorar el terreno huellas en el fango hay dos pares de huellas que se alejan de la casa pero solo un par en el camino de vuelta se marcaron con prisas además cada vez que registras se añaden pruebas en el sitio correspondiente pulsa R para ver tus objetivos activos eso lo puedes hacer cada vez que explores un escenario aquí está tenemos vale pero no hay nada nuevo no aquí nada pero no no tengo nada si te fijas cuentas con pruebas nuevas en el menú de mapa mental pasa el curso sobre las huellas de barro para que puedan las interpretar pero no no me deja salir de aquí porque ah vale que tenemos esto es tan lejos si me aparece aquí ah no se no me di cuenta huellas en el fango hay dos pares de huellas que se alejan de la casa pero solo un par de camino de vuelta hay una gran extensión de terreno aunque ya yo no podría vivir tanto tiempo en el campo vale se van añadiendo las pistas que vaya que vaya examinando ahora registra el césped del jardín algo debe haber que explique las huellas en el barro pues vamos al césped y nada eh 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 cita literaria en una placa ajá un emotivo fragmento de Romeo y Julieta grabado con gran detalle y precisión en la en una placa acabado el baile observaré donde se coloque y con el contacto de su mano haré dichosa mi ruda diestra por ventura amo hasta ahora mi corazón ojo ojo desmentirlo porque hasta la noche presente presente jamás conocí la verdadera emulsura que más tenemos por aquí tierra encharcada esta mañana cayó una rubia una lluvia torrencial si hubiera entrado un intruso por aquí habría dejado marcas vale pues no pasaron por aquí este es el fragmento de la placa que hemos visto antes la tierra encharcada ah mira ya podemos enlazar algo la tierra con las huellas las huellas del barro se marcaron con la lluvia de esta mañana enhorabuena has hecho tu primera deducción si conectas pruebas obtendrás otras nuevas para usarlas en tu investigación en este caso también has desbloqueado una acción nueva como indica el icono este icono pulsa botón derecho para volver al menú objetivo habla con elisades para avanzar en la investigación bien ya tenemos algo que hacer pero bueno podemos seguir mirando a ver lo que hay por aquí las acciones desbloqueadas se resumen junto a cada objetivo en este caso quizá elisades pueda aportar más información sobre las huellas habla con ella y cuéntale que has encontrado vamos a seguir mirando un poco por aquí bueno no vamos a seguir que es un tutorial SCR que tal que tal que tal vale preguntemos a la Isabel dice las huellas del camino son recientes sabe a quién pertenece pues así 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 el youtube rojo me trata mejor vale dice elisabeth qué de qué va esto mira acabamos de empezar es hércules puero son los primeros casos de hércules puero y esto es el prólogo básicamente acabamos de empezar tenemos que resolver le han robado un un brazalete y tenemos que descubrir quién es él quién es el que ha robado pero básicamente lo que estamos viendo ahora mismo es un caso solo para para aprender a jugar nada más el caso real viene después vale hemos descubierto unas huellas y me ha dicho que de las dos pares de huellas que hemos visto una son de elisabeth cuando salió a buscarme y las otras son de flores que es la una de las sirvientas de la casa que salió esta mañana cuando estaba lloviendo vale eso explica por qué aparecen tan desordenadas como si la persona llevara prisa merci mademoiselle your resistance has been invaluable esto es sólo el principio aún te queda mucho por descubrir prueba a explorar el resto del jardín a recablar pruebas y hacer deducciones hasta que resuelvas tu primer objetivo recuerda que puedes usar el re para ver tus objetivos y las acciones relacionadas en cualquier momento venga gracias por pasar tccr hasta otro día cuando quieras vale tenemos una ventana abierta será por aquí por dentro del ladrón vale lo intentaré no te lo puedes no te lo puedo asegurar pero lo intentaré ahí no se puede encaramar nadie sin ayuda yo no me fiaría mucho de la cornisa la verdad vale entonces las el ladrón no pudo entrar por aquí por la enredadera por aquí no ha pasado nadie mucho tiempo pues tampoco entró por aquí el ladrón qué preciosidad de flores menos mal que nadie las ha estropeado vale nadie ha pisado por ahí y unas iniciales han grabado dos iniciales en el banco l adora a e que declaración de amor más bonita e elisabeth podría ser y quién es l ahora se lo preguntamos a ver si si nos dice algo tenemos una escalera una escalera muy precaria dudo mucho que esté en condiciones de soportar el peso de una persona aunque a lo mejor algún valiente se atrevió a usarla para subir hasta el tejado podría ser aunque dice que está hecha polvo y por aquí una puerta cerrada y oxidada jugar por las telarañas lleva tiempo sin abrirse si alguien entró en la casa por la fuerza tuvo que ser por otro sitio pues no ha entrado por ninguna parte entonces sólo cabe una una de una deducción de esto que las el ladrón el ladrón es uno de la casa si no ha entrado nadie a robar tiene que ser alguien de la casa vamos a hablar con elisabeth otra vez hay una pareja en la casa le está hablando por las iniciales la cara que ha puesto mirando para otro lado madame no permite este tipo de distracciones entre el personal la e es ella es elisabeth por eso tiene esta mirada porque mejor que la la señora no se entere o si no la despide ahí está tenemos que descubrir quién es ele a ver tenemos algo sí tenemos alguna prueba que podemos enlazar el intruso no entró por el camino principal la escalera es muy precaria así que no pudo usarla nadie la puerta lateral tampoco porque está oxidada la ventana abierta tampoco puedo entrar todo esto lo hemos visto ya a ver qué podemos enlazar de aquí escalera con la puerta con la ventana abierta magnífico ahí está no se me ocurre ninguna forma lógica ni práctica de que alguien lograra encaramarse a la ventana tuvieron que intentarlo de otra manera lo siguiente es seguir examinando el jardín porque hablar con ella no creo no 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 hay nada seguir examinando el jardín vamos a ver la huella ya la hemos visto la placa también hierba crecida esto no lo habíamos examinado todavía nadie ha pasado por aquí qué lástima ver un césped tan mal cuidado dónde está lo nuevo ah ya lo he visto está aquí hierba crecida me dice que siga examinando el jardín y ya puedo preguntarle algo a Elizabeth esta vez pero bueno ya que hay que seguir examinando el jardín a ver qué me queda por mirar la enredadera la mire el lecho de flores también lo mire la ventana también bueno ya que estoy aquí me llama la atención lo descuidado que está el césped no viene ningún jardinero como el jardinero se llame L algo con L ahí está el jardinero y Elizabeth están liados ha tenido que ausentarse por motivos personales lo acompañó la cocinera vale pues habrá poca gente en la casa sin el jardinero nadie pudo arreglar el césped esta mañana pero no veo señales de huellas ni ningún indicio de una presencia externa a ver el jardín no se destroza en una sola mañana ni crece la hierba en una sola mañana el jardinero tiene que haber estado fuera varios días bastante gracias mademoiselle tu asistencia ha sido invaluable ah pueden enlazar algo a ver que tenemos por aquí tacho el césped de mi lista de posibles puntos de acceso a la propiedad si si tiene pinta de que nadie entró a ver que podemos enlazar aquí el césped que es lo nuevo por eso ha aparecido cuando aparece algo nuevo tiene que ser algo que acabo de descubrir con qué no sé no esto no no hay nada no nada nuevo no si hablara de Luke por algún sitio podría enlazar lo de el césped crecido aunque el jardinero se ha ido pero no veo nada aquí no tampoco algo se puede enlazar pero no no veo cuál se van tachando las opciones que que ya he intentado se van tachando tampoco 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 eso vale parece que se marcan cuando haces algunos intentos se marcan las correctas no sé si eso se podrá desactivar no veo indicios de intrusión en el jardín el jardín descartado pues tengo que seguir hablando con Elizabeth a ver pues no entonces y ahora ¿qué me decía? ah seguir examinando el jardín no sé vuelvo voy a volver a mirarlo todo pero las huellas otra vez algo me falta algo me falta el fragmento de Romeo y Julieta la tierra encharcada es que no veo nada nuevo dice examina el jardín es que no ¿Qué me falta? Voy a intentar entrar. A ver, ¿se puedo entrar en la mansión? A ver si... No veo señales de que haya sido manipulada o forzada. Ahí está, eso era lo que me quedaba, examinar la puerta. Ya he recopilado varias pistas y pruebas, ahora tengo que analizarlas desde un punto de vista lógico. Esta es la puerta, esto es lo último. La puerta principal. Ninguna de las puertas externas se ha forzado ni muestra indicios de un visitante no deseado. Eh, el ladrón vive dentro de la casa. Está claro. Ah, puedo seguir enlazando cosas. Y lo nuevo está aquí. Así que esto tiene que enlazarse con qué. Con este, quizás. No veo indicios de intrusión en los alrededores de la casa. ¿Habré mirado bien por todas partes? Yo diría que sí. Y puedo seguir enlazando pistas. ¿Con qué? Con la ventana, quizás. No. Ah, mira, huellas. Dice, no hay huellas de intrusión. Y aquí dice, no hay huellas en el jardín. Y aquí dice, en los alrededores de la casa. Va a ser estos dos. Algunos dirían que es un juicio. Yo diría que es un momento de genio. Sin indicios de una intrusión externa, debería buscar respuestas en el interior. Ahí está. Pues empezamos bien. No hay señales de intrusión. Y algo no me cuadra. Debo mantenerme ojo a visor. Y usar mis sentidos. Tengo que hablar con Elizabeth. Y aquí dice, buscar respuestas en el interior. Pues hablar con Elizabeth ahora. Enhorabuena. Acaba de completar tu primer objetivo. Ya has ganado un objeto coleccionable. Podrás acceder a él desde el menú principal. De momento, pídele permiso a Elizabeth para entrar en la mansión y así continuar tu investigación. Sospecho que a alguien del interior no le va a hacer demasiada gracia. Pues venga, vamos adentro. Supongo que esta es la señora de la casa. Impone bastante. Y por lo que me han dicho Mademoiselle Elizabeth, no me conviene enemistarme con ella. Mejor interrogarla antes de comenzar la búsqueda. Vale, perfecto. Cassandra se llama. ¿Quién eres? No eres el oficero que me solicitaba. Pues sí, la verdad es que la señora tiene malas pulgas. No, querida madame, soy el oficero Hercule Poirot. Puedo asegurarte de que... Esto simplemente no lo haré. Yo envío a Elizabeth para traerme un señor competente. Y eso es lo que ella ha traído, madame. Ahora, me gustaría continuar mi investigación. Vale, con esta mujer hay que tener cuidado. No vaya a ser que se acabre. Vale, ninguna de las preguntas es crucial, así que se las puedo hacer todas en el orden que yo quiera. Tengo entendido de que ha desaparecido un brazalete. Me han dicho que usted cree haber encontrado a la culpable. Vale, ya le estaré echando la culpa a la criada. ¿Y por qué es eso? Porque no. No necesito explicarme nada más, especialmente a un oficero. No es ridículo. Te he dicho quién es culpable. Si hubiera sido un desastre, probablemente sería tu trabajo de los detener. Si hubiera sido el caso, por supuesto, madame. Aunque no puedo predecir un movimiento de la culpable. Tal vez, entonces, me has demostrado y no eres el oficero competente que necesito. Nunca he conocido a una persona tan terca como para rechazar la ayuda de la policía. Pongo en duda su acusación contra la criada. Seguro que hay algún motivo encubierto y pienso descubrirlo. Gracias, madame. Has sido... ...must... ...helpful. Vale, nuevo mapa mental. Madame Van der Bosch lanzó una acusación muy a la ligera contra Floret, la sirvienta. Me da la sensación de que hay algo más tras la acusación. A ver, tenemos aquí el vestíbulo principal. Vale, dice que no ha entrado ningún ladrón. Y estoy seguro de que es así. No ha entrado ningún ladrón. Y dice que ha sido Floret. Y lo dudo mucho. Ya verás como no va a ser. No me gustaría llevarle la contraria, pues no. Cada vez que conozcas a un personaje nuevo, desbloquearás su perfil de personaje. Pulsa F para ver la lista de los personajes que llevas hasta ahora. Aquí los tenemos. A la mujer amable, esta. Y a Elizabeth. Y tenemos aquí arriba... Ah, vale. R o F. O sea, esto... O esto, nada más. No tenemos más. Vale, vamos a examinar... Todo en la habitación esta que tenemos aquí. Colección de novelas. Algunas de las mejores novelas de la literatura universal. Hacia la sala. Está cerrada con llave. Y se escuchan llantos al otro lado. Madame ha debido tomar represalias por su cuenta. Ah, Floret está adentro. Ajá. Hay una rosa y dos flechas cruzadas que adornan la puerta. ¿Un símbolo de amor prohibido? Venga, mis pequeñas células grises. Hay que resolver este misterio. Hacia la sala. Pero bueno, aquí pone prohibido. Registrar la cocina no aportará nada en mi investigación. Un abrigo. Un abrigo corriente y moliente. Aunque hay algo en el bolsillo. Había una alianza oculta en el bolsillo del abrigo. Una pieza de joyería sencilla pero valiosa. ¿Tendrá algún significado especial? A lo mejor si lo tiramos al fuego no sé si saldrá inscripciones ahí. A ver, ¿qué tenemos? Hemos desbloqueado algo. Colección de novelas clásicas. Podemos... ¿Podemos enlazar las novelas clásicas con... ¿Dónde está? ¿La cita literaria en una placa? Order and method. No. Eso es... Y esto... No, el símbolo va a ser. A ver... Algún miembro de la casa le apasionan las obras de William Shakespeare. Tengo que hablar con Cassandra Elizabeth. Bueno, primero vamos a mirar... A seguir examinando toda la sala entera. Teléfono. El teléfono no funciona. ¿Cómo puede estar sin línea telefónica en una casa tan grande? Pues no lo sé. Estará roto. Este es el padre. O el marido. Un retrato impresionante, a decir verdad. Caja de objetos para subastar. Ah, espérate. El teléfono no está roto. Se lo han cortado. Esta gente parece que tiene dinero, pero no tienen tanto dinero. Han empaquetado varias obras de arte y las van a mandar a una casa de subastas. Entiendo por... Que por decisión de Madame. Esta gente está mal de dinero. No tienen pasta. Ya está. Está todo mirado ya. Vamos a hablar... Primero con Cassandra. A ver. ¿Me permite que pase a la sala de estar? Sí, estaría bien. Solo si estés preparado para tomar a Florette. ¡Qué cabezota! No he podido evitar fijarme en el apuesto monseñor del retrato de la pared. Bueno, decía que tenía que hablar con Cassandra y con Elizabeth, así que vamos afuera. Bueno, hay algo nuevo. Antes de hablar con Elizabeth, no me vaya a liar. ¿Qué es lo nuevo de aquí? Ah, la caja de objetos, el teléfono... Tenemos la alianza... Sujeto desconocido. Pero si ya lo sabemos, ¿sabemos quién es? Ah, no podemos enlazar nada. Nada, pues nada. Pues vamos a hablar con Elizabeth otra vez. Mademoiselle Elizabeth, I hope you are feeling less distressed now. I can assure you I shall find the guilty party and the bracelet. Thank you, officer. Yes. All I want is for Florette to be heard. Bien sûr. Rest assured she will get the fair trial she deserves. I wonder if you could help me with some questions regarding the house. Of course. Whatever I can do to help. Se escuchan llantos tras la puerta de la sala de estar. Si sabemos quién es. Ya sabemos quién es. It must have been an accident. Madame Vandenbosch should not be deciding her fate. Would you grant me access to speak with her? I would, sir, but I don't have the key. There is a spare somewhere, though. Oh, how awful the thought of her locked in there. Do you have any thoughts as to where I may find it? I'm sorry. Madame does not trust the staff with such knowledge, even me. Although I did overhear her once say it was hidden somewhere. Close to her heart. Whatever that means. Qué lástima me da esa pobre muchacha encerrada. Pero confieso que echaba de menos la emoción de un buen misterio. Al final, el campo no va a resultar tan aburrido como parece. Merci, mademoiselle. Tu asistencia ha sido invaluable. ¿Y ahora? No tengo nada nuevo que hacer. Sí, tengo algo que enlazar aquí. Pegada a su corazón. Tendrá... Claro, de Cassandra. Tendrá que ver... ¿Será ella que le gusta a Shakespeare? Qué revelación. Una llave ocupa poco espacio, así que podría esconder en cualquier parte, incluso en el interior de un libro. Vale, tenemos que seguir hablando con Elizabeth, ¿no? Sí. Seguramente, oficero. He visto una gran cantidad de libros en la casa. ¿Léen ustedes mucho? Madame es la persona con el sabor de la refina. Angeline y yo somos mucho más parciales a una simple historia de amor. ¿No somos todos? Romeo y Juliet, las más famosas de las historias de amor. Yo lo disfruto, así. La pasión, el romance... Me da gustos, solo pensando en eso. Ajá. Ahí está. Ahí está. Ese es el libro que necesitamos. Necesitamos subir. Todavía no habíamos ido hasta arriba, pero bueno. No tenemos que hablar con nadie más, ¿no? Registra el vestíbulo del piso de arriba. Venga. Una esquelera que va a dar a ningún sitio. Genial. Hacia la sala. Registrar el cuarto de baño no aportará nada a mi investigación. Libro, va a ser ese. Una de las mejores historias de amor de la literatura universal. Me complace saber que aún se disfruta de la pluma de Shakespeare. Aquí está la llave. Y tenemos la llave. Aquí la tenemos. Romeo y Julieta. Y la llave de repuesto. Y aquí tenemos un cuadro desaparecido. Desaparecido. Bueno, a lo mejor está metido dentro de... ...de todas las cosas que van a subastar. Veo la marca de un objeto colgado justo aquí, en esta posición. Lo habrá robado alguien también, que no, que no. Este debe ser el escenario del crimen. Esperaba encontrar alguna pista. No toparme con la que creo que es la hija. Espero que no haya tocado nada. Voy a dejar esta habitación para el final. Vale, aquí tenemos el cuadro desaparecido. ¿Y qué más tenemos? Nada más. No hay nada nuevo. Bueno, no me he fijado. Hay algo que enlazar. Cuidado. Cuadro desaparecido con la caja de subasta. Ya verás cómo lo han subastado. O lo van a... Ahí está. Madame está vendiendo gran parte de su colección. ¿Va a redecorar la casa o lo hace por otras razones? Que no tienen pasta, que están mal. Vale, ya tengo la llave. Puedo entrar. Lo que pasa es que, claro, si está Cassandra aquí me va a echar la bronca. Y cuando abra esto me va a decir, oye, ¿tú dónde vas? Finalmente se está instalado. ¿Qué exactamente lo crees que estás haciendo? Normal. ¿Y se va a cabrear? Menos mal que a Poirot lo que le interesa es la verdad. Y las pruebas. Por fin puedo hablar con la acusada y escuchar su versión de los hechos. Tengo muchas preguntas sin responder. Espero que ella me facilite las respuestas. Bueno, pero antes de preguntarle nada... A ver... ¿Sale algo aquí nuevo o no? Voy a registrar todo el cuarto. Ah, no puedo. No sale nada. Supongo que algunos de estos objetos se pueden examinar. Creo que tengo que hablar antes con ella. No me deja examinar nada. Nada. Vamos a hablar con Floret. Mademoiselle Floret, me presume. Tiene nombre de ensalada esta mujer. Por favor, oficero. No hice nada mal. No me puedes llevarme. Por favor, relajate, mi querida. Si has hecho nada mal, no tienes nada que preocuparte. Pero es mi duty de investigar todas las avenues. ¿Verdad? Relajate. Así que no crees que me tomé el brazo. Desde este momento, no puedo decir. Pero responder mis preguntas, honestamente, seguramente ayudará a tu caso de alguna manera. ¿Por qué no me cuenta su versión de los hechos de esta mañana, dado que la acusa a usted? No sabía que estaba desaparecido hasta que me acusara de tomarlo. La señora estaba tan nerviosa. No me escucharía. Debe haber alguna razón detrás de su acusación. ¿Cómo pudiera haberlo tomado? He estado en la ciudad la mayor parte de la mañana. He estado hasta tarde de volver. Luego estaba preparando el almacenamiento. ¿Tanto tenía que hacer? ¿Qué le encargó exactamente esta mañana? Rihanna, the cook is away, so I had to fetch breakfast for the house and prepare it all myself. How does she expect me to do that all on my own? From what I understand of Madame Vandenbosch, she would not have been best pleased you returned late for breakfast. Not best pleased? I thought she was going to batter me to death with a baguette. I hid in the kitchen and then tried to stay out of sight in the lounge until breakfast was over. Didn't want to put my head near her jaws while she was still hungry. Perhaps a brave move under the circumstances and you did not go upstairs at all. Madame was singeing a hole in the back of my apron with her glare. I didn't have moved. I was too scared to blink the wrong way. Esta clavella no ha sido. Con la que ha llovido esta mañana habrá tenido que darse mucha prisa, ¿no? I must just be slow, monsieur. My mother always said I, um... moved, like the snail. Maybe I was just happy to be out of the house. Me cuesta creer que se arriesgara a resfriarse por tomar un poco el aire. Quizás se vio desbordada por la gran cantidad de trabajo. Vamos a decirle esto, porque es la verdad. Tengo mucho que hacer. Llegué el tiempo. Quisiera demostrarle a madame que no soy la novia de la que cree que soy. Gracias. Voy a tomar todo lo que me has dicho a consideración. Vale. Nuevo mapa mental. De esta zona, supongo. Ahora que por fin he conocido a la joven Floret debo discernir si es inocente o culpable. Vale. Esto es lo que hagamos de desbloquear. La sala de estar. Y todo esto ya lo sabemos. Ahora sí que podré examinarlo todo, ¿no? Ahí estamos. Ahí estamos. Vale. Nota. Qué maravilla recibir una nota que denote tal amor y devoción. Firmada por Luke. ¿A quién irá dirigida? ¿A quién va a ser? Ah, Elizabeth. Amor mío, me veo obligado a separarme de ti, pero mi corazón siempre permanece a tu lado. Mi tía se encuentra mucho mejor. Solo necesitaba descansar y un poco de compañía. Dentro de unos días regresaré a la mansoño. Hasta entonces, cuídate mucho y no olvides que te llevo constantemente en mis pensamientos. Tuya hora y siempre, Luke. Hablaremos, a ver. Hablaremos con Elizabeth más tarde. Vale, aquí van apareciendo todas las pistas. Un soporte de atizador. Vamos a ir después ahí. Botella de vino. ¿Quién tendrá el paladar tan refinado? Una cosecha tan antigua cuesta un ojo de la cara. Esta gente se está gastando el dinero en... en parecer que son ricos, pero no. Están mal de dinero. El justificante de haber recogido una prenda en la sastrería Gusen & Company con fecha de hoy. Cliente E. Padgett, Elizabeth. No olvide traer su justificante cuando vaya a recoger la o las prendas. Arreglo solicitado. Una manga remendada, sustitución de botón, costura interna. Vale. Nada, aquí no hay nada nuevo. Vamos a... Bueno, si no sale nada nuevo no creo que aparezca algo para preguntarle. No, no, sale. Merci. Iba a preguntarle si era ella la que había recogido estas prendas. Pero bueno, mientras no aparezca, una carta. No siempre coincido con las compañías telefónicas y sus sobreprecios, pero, por más que se ignoren, las facturas no van a desaparecer. Estimada señora, le hemos enviado varias comunicaciones para resolver la incidencia de su cuenta, pero en ningún caso hemos recibido respuesta. Dado que ya ha quedado constancia por escrito de todos nuestros intentos, le enviamos mediante la presente una notificación oficial. Si no formaliza el pago de su deuda antes de 30 días, nos veremos obligados a interrumpir el servicio. Aquí está. El teléfono se lo han cortado por impago. Si desea ponerse al día o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros a la mayor brevedad posible. A ver el atizador, el soporte del atizador. ¿Qué sentido tiene que haya un soporte para el atizador y que no contenga ninguno? ¿Dónde estará? Un atizador salta bastante a la vista. Vamos, mis pequeñas células grises, hay que llegar al fondo de este asunto. A ver qué hay de nuevo por aquí. Ah, mira, puedo enlazar algo. Esto, el último aviso, lo vamos a enlazar con el teléfono. ¿Dónde está el teléfono? Estaba aquí, ¿no? Aquí, teléfono. No me sorprende que no funcione el teléfono. Si no se pagan las facturas, te cortan la línea, obviamente. Y esto, y esto, lo de las facturas, lo podemos enlazar con la... No sé si con esto, con que venden los recuerdos familiares o con la caja de objetos. Pero bueno, vamos a enlazarlo con esto. La situación económica de la familia es peor de lo que pensaba. Si madame ha tomado medidas tan drásticas por pura desesperación. Y aquí, no hay nada que enlazar. Surtido de pastas. Me podría pasar toda la mañana aspirando el olor que sale de la... Esto no sé cómo se dice. Bolanguerie de Madame Aubert. ¿Será panadería? Paquete mojado. Un paquete con el envoltorio completamente empapado. Espero que no se haya estropeado el contenido. Ah, puedo enlazar algo. Aquí están las baguettes y, bueno, los croissants. Vale, a ver. El traje... el traje que fue a recoger y seguro que fue Floret la que lo recogió porque está mojado y ella es la única que ha salido de esta casa esta mañana que fue cuando llovió. así que podemos enlazar... Vale, no veo ninguna... Aquí está. Aunque el paquete va dirigido a E-Packet no veo ninguna dirección en la etiqueta ni tampoco han pegado sellos. O sea que no lo enviaron por correo. alguien fue a buscarlo y fue Floret. Y creo que vamos a enlazar esto con qué... con esto. No, pues este no. Encima que no tienen dinero se les gastan el poco dinero que tienen se lo gastan en un desayuno que luego lo tiran. A ver con el justificante ahí estamos. Alguien lo recogió en persona. ¿Quién? ¿Quién va a ser? La única que ha salido esta mañana. Esto es lo que va... Esto es lo que va con esto. Magnifique. Elizabeth le pidió a Floret que recogiera el paquete por la mañana y al final terminó por llegar tarde. Dudo que Amada le haya sentado muy bien. Bueno, ya nos ha dicho que no le sentó nada bien. Y tenemos que hablar, seguir hablando con Elizabeth y con Floret. Vale, vamos allá. Bueno, primero ¿Hemos terminado de mirarlo todo? No. Pañuelo personalizado. Por las iniciales EP diría que pertenece a Elizabeth. Tiene una mancha de hollín muy fea. ¿Quién iba a usar una prenda tan delicada para limpiar una mancha así de aparatosa? aquí está el pañuelo. Vale. Ya está todo. Yo creo que no hay nada más que mirar. Bueno, a Elizabeth le tenemos que hablar sobre Luke. Seguro. Y a ella le tenemos que hablar sobre si fue ella la que recogió el paquete. Que va a ser ella. Seguro, seguro. Y por eso llegó tarde. Para mostrarles que no lo hice. Y, madame, necesito este trabajo, señor. ¿Fue usted la que recogió el paquete esta mañana en el pueblo? Sí. Otra cosa en mi lista de a hacer. Me miedo que no está en la misma condición que cuando lo tomé. ¿A quién solicitó? ¿Quién se lo pidió? Es un favor para él. No me preocupé tener que comprarlo. Fue Elizabeth y por culpa de ella llegó tarde y le echaron la bronca. Merci. Voy a tomar todo lo que me has dicho a consideración. A ver si hay algo nuevo. No. Vamos a hablar con Elizabeth. Supongo que le preguntará lo del paquete si realmente fue ella que seguro que sí. Fue ella la que le pidió que recogiera el paquete y lo de Luke. ¿Qué contiene el paquete de la sala de estar? ¿Un paquete? ¿Un paquete? ¿Cómo dice? Un paquete. Venga, hombre. Se está haciendo la tonta. Mira otra vez la cara así mirando para... Congo. Si no fuera con ella. Uy. Como para no verlo. Oh, ¡Qué malo de mí! Debe haber tenido mi cabeza en las llaves esta mañana. Lo siento, no puedo ayudarte más. Aparte de lo obvio, ¿ha notado algo raro esta mañana? ¿Suele hacer Madame Van Der Bosch ese tipo de acusaciones a la ligera? Under a great deal of strain. It can't have been easy for her to lose our husband raising Mademoiselle alone. She can be quick to anger. And this morning, it sounds as though it was such an occasion. It's not the first time I have had to stand and watch such treatment. I hate to see it. As I said, Madame hasn't had the easiest time. Madame Van Der Bosch perdía los estribos con Floret. Madame's scolding of Floret this morning was the worst I have seen her temper. I wish she could see that Floret is just trying to do her best. No sé si la Madame esta está solo está soltando toda su frustración con Floret o tiene algo contra ella realmente. ¿Para haber sido otra razón para esta reacción? Madame no estaba feliz, Floret estaba tarde. Todo el desayuno la señora estaba viendo con un ojo pierdo. Pero todavía está aprendiendo el camino. Gracias, Mademoiselle. Su asistencia ha sido invaluable. Nuevo mapa mental. A ver cuál. A Mademoiselle Elizabeth le ha costado admitir que Floret llegó tarde por recoger el paquete en su nombre. ¿Por qué motivo evitará el tema? Si hay alguna razón debo descubrirla de inmediato. Vale, a ver, ¿qué tenemos nuevo? ¿Qué tenemos nuevo? Vamos a enlazar las iniciales con la nota de Luke. Ahí está. Las iniciales grabadas en el banco en el banco denotan su amor, sí. El jardinero y Elizabeth están liados. Y... podemos seguir enlazando cosas. ¿Cómo qué? ¿Esto con la alianza? ¿Se iban a casar a lo mejor Luke y Elizabeth? La relación va más en serio de lo que deduje en un principio. ¿Qué pensará Madem al respecto? Pues no le gustará. Ya hemos visto que no... que no le gusta eso. Vale, ¿puedo seguir enlazando? ¿Con qué? ¿Esto con... con el traje? ¿Lo único que me queda? ¿No? ¿Con las iniciales no? Porque ya lo hemos enlazado con el traje. Otro suceso. Nunca me dudé con la alianza? No niego que planear una fuga juntos resulta muy romántico, pero me escama tanto secretismo. Mademoiselle Elizabeth planeaba fugarse con su amado Luke. ¿Por qué actuaría a escondidas? Recuerdo que me contó que Madame Van der Bosch no veía con buenos ojos las relaciones sentimentales entre el servicio. Pero sigo pensando que hay otro motivo añadido. Lo que no sé es de dónde saca que se pensaban fugar. ¿Por el traje? ¿Sólo por el traje? No lo tengo claro de dónde saca eso. A lo mejor ¿por qué se iban a casar? Y la única manera de que se casen es largarse de ahí. Bueno, vamos a hablar con Elizabeth a decirle... Antes se entusiasmó mucho cuando mencioné a Romeo y Julieta. ¡Mira otra vez la cara de... no sé lo que me dices! Mademoiselle, soy un oficero de la ley. Es mi duty de descubrir la verdad. ¡Mira otra vez! No puedes decir nada a la madame. Ella es contra las relaciones de cualquier tipo. En sus ojos, una relación entre las relaciones es nada más que una distracción. Pero él quiere mucho más para ti. Oh, officer, yo he encontrado mi alma, mi alma. Al principio era nada más que plazancias alrededor del grado. Pero eso cambió madre. ¿Por qué? La vida transcends profesional y societal rules. La mía thought of him era enough a que me blush, pero la madame no darles her no si le si si no en secret. La summer evenings aquí are so beautiful. I often find myself walking around the grounds ¡Suscríbete! 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 Tu asistencia ha sido invaluable. Vale, Floret no ha sido, Elizabeth no ha sido, o ha sido... Pues solo quedan dos personas. La madre o la hija. O ha sido Cassandra. Para... no sé, para esconderlo o algo así. O la hija. Uno de los dos. No, aquí no tenemos nada que decirle. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, podemos enlazar algo. Podemos enlazar... Cassandra no le quitó el ojo de encima a Floret. A su vuelta. Ahí estamos. Floret siempre está ocupada. Y bajo el atento escrutinio de Madame, no tuvo oportunidad alguna de llevarse el brazalete. ¿Por qué la acusará Madame entonces? Pues nada, solo queda... O ha sido Cassandra o Elizabeth. Una de las dos. Lo hemos hecho todo. Solo nos queda... Ir a la habitación. Ir a la habitación de... Bueno, la habitación todavía no ha aparecido aquí. Al dormitorio. Bueno, de aquí es donde robaron el brazalete. Así que vamos a... Esta habitación no la hemos examinado todavía. Primero hablamos con Angeline. Que será la hija. Está claro que es la hija. Es igual que la madre. Igual de agradable. Permítame introducirme a mí. Soy el oficero Hercule Poirot. Un oficero de la ley. Pero ¿qué estás haciendo aquí? ¿No necesitas estar chasing down the burglar? Tu brazalete ha desaparecido. Es solo correcto. Hablo con todos los miembros de la casa y investigo la escena del crimen. Ah, si debemos. ¿Por qué no empieza con submersión de los hechos? Algunos ratos ha desaparecido mi respiratoria esta mañana. Aunque es claro que alguien se ha rompido. Mi mamá refuso a escuchar y a Blaine Fleuret. Me parece muy convencido que fue tomado por alguien de fuera de la casa. Mi ventana fue abierta cuando me volví. ¿Cómo más puedes expandir eso? Me encontró la ventana abierta al llegar. Pero ya dijimos que por la ventana no podían haber entrado. Se trata de un robo muy arriacado. El brazalete debe tener un gran valor para justificarlo, ¿verdad? Es de gran valor. El dinero no era objeto para el padre. No termino de entender cómo pudo alguien entrar y salir de su habitación sin que se percatara de su presencia. Debería haber sido mientras estuve en el almacenamiento con Elizabeth. Estaba conmigo toda la mañana. ¿La mademoiselle Elizabeth estaba conmigo hasta que descubri que el brazalete estaba desaparecido? Estaba. Me acercó más tarde que lo usual. Llegué y me vestí. Y fuimos al almacenamiento para el almacenamiento. ¿Diría usted que mamá tiene alguna queja de la joven Fleuret? Mamá nunca está feliz con cualquier cosa estos días. Also, Fleuret does have a habit of not doing things exactly how mamá wants them done. ¿Y cómo se ve Fleuret no doing things the correct way? Mamá has a temperament of a kicked cat. Fleuret has often been on the wrong side of it. ¿That es cómo responde hoy? She was shouting at her. Y cuando Fleuret no admitió que la brasilía tomó la brasilía, mamá realmente lost her temper. I have not seen her that angry before. You have been of great help to my investigation, mamá. Vale, vamos a ver. I will do everything I can to find the culprit and return your bracelet. Vale, lo siguiente es lo de siempre. Vamos a examinar todo esta habitación y a ver lo que sacamos. Aquí se vio el brazalete por última vez. Voy a examinar minuciosamente el escenario del crimen y a mover cielo y tierra para encontrar pruebas. El dormitorio, bien. Bueno, no he mirado. No creo que se pueda hacer nada, ¿no? Ah, puedo enlazar algo aquí. ¿Qué es lo nuevo? Los objetos de valor están asegurados. Ajá, espérate. ¿Puede ser por eso por lo que hayan escondido el brazalete? ¿O la madre o la hija han escondido el brazalete... ...para después pedir el dinero del seguro? Esto, con esto, quizá, los objetos están asegurados y Cassandra necesita dinero. ¡Qué revelación! Los objetos que aún no se han vendido los aseguró hace muy poco. Dudo que se trate de una coincidencia. Yo también lo dudo. Madame Van der Bosch acusa a Floret con mucha enjundia. La joven doncella constituye el chivo expiatorio perfecto, pero los tiempos no me cuadran. Hay muchas preguntas sin responder. Terminado. Esta parte está terminada. Y aquí hay algo que enlazar también. Cassandra reaccionó de manera agresiva. Vale, vamos a enlazar que Cassandra reaccionó de manera agresiva con que Cassandra humilló a Floret en otra ocasión. Vamos a ver si es esto. Madame tiene enfilada a Floret. ¿Se le habrá ido la mano alguna vez? No es la primera vez que Madame Van der Bosch pierde los estribos con Floret. ¿Esto lo podemos enlazar con que ha estado llorando? No. No. ¿Y con que se declare inocente? Tampoco. ¿Y con la acusación? Tampoco. Vale, es que cuando fallas unas cuantas veces, ya se iluminan las dos que son. El seguro cubre los robos. Floret no ha podido robar el brazalete. Uf. Magnífico. Uf. Es... No sé. No es tan claro esto. ¿Habrá aprovechado Madame la ocasión para pagar con ella sus frustraciones y ocultar sus penurias financieras? Floret ha sido el chivo expiatorio. Estas dos. Estas dos, sí. Para colmo, Madame la ha encerrado y no se trata ni de su primera ni su última vejación. No me cabe duda de la inocencia de la pobre Floret. Lo que sí me suscita sospechas es el comportamiento de Madame Bardem-Bosch. Si es verdad lo que dicen, trata a Floret con la punta del pie. Aquí, allá puedo hablar con Cassandra y... Y hablar con Floret. Vale, tenemos esas dos. Pero voy a seguir investigando todo este sitio. Cristal roto, ventana... Marca rectangular, a ver. Aquí había un objeto que se ha movido hace poco. El marco está resquebrajado. Además, por cómo han dejado el pestillo, se ha abierto desde dentro. Y con bastante fuerza, vale. Está claro. Eso ya lo sabíamos. Cristal roto. Dejar un cristal roto en el suelo me parece una irresponsabilidad. Aunque uno vaya con prisas. Fotografía de un caballero. Será el padre. Se trata del mismo señor que el del cuadro del vestíbulo. El cristal del marco se ha roto, así que la han debido tirar al suelo recientemente. Y son estos cristales que están aquí. La del cuadro roto. El atizador. Mira dónde estaba el atizador. Abajo está el lugar donde va el atizador y aquí está... Lo han dejado tirado y no han puesto otro en el soporte. El pincho tiene una punta doblada. ¿Qué habrán hecho con él? Pues forzar la ventana. Han forzado la ventana con el atizador. Mira, puedo enlazar dos cosas. El atizador lo vamos a enlazar con la ventana donde esté. Aquí, ventana abierta. La forzaron para abrirla. Y cómo ha quedado el atizador sin mucha dedicaleza. ¿Quién haría algo así y por qué? ¿Qué más podemos enlazar? El cristal roto con... Una fotografía con un marco. Vale, es ese. El marco se cayó al suelo y el cristal se rompió. Pero Angeline ya se lo ha cambiado. Qué rápido. Bien, ya puedo... Bueno, puedo seguir mirando. El joyero. De aquí le robaron el brazalete. La pieza en cuestión desapareció de aquí. Aunque han dejado otras de mayor valor incluso. Un trapo sucio y manchado de polvo negro. No hay que ser muy avispado para decidir que sea utilizado para limpiar la chimenea. Para mantener la habitación bien caldeada en las noches más frías. Creo que ya he encontrado todo lo que necesito para desvelar la verdad. Debería analizar estas pistas para averiguar qué significan. ¿Ya está? Pero si todavía no queda cosas por hacer. ¿El hollín lo puedo enlazar con qué? ¿Con el trapo sucio? No. ¿Y con el pañuelo de abajo, que también estaba sucio? Tampoco. No sé, ¿el hollín con el latizador? No. Vale. Está enlazando el pañuelo con el trapo. Quizá intentaron limpiar con el pañuelo lo que no se pudo quitar con el trapo. Vale, tengo que hablar con todo el mundo ahora. Cuanto más que estés aquí, cuanto más que el crimen va con mi brazalete. Pero por todas las cosas, ¡vámonos! ¿No echa nada más en falta? ¿Sólo el brazalete? ¿Es un brazalete no suficiente? Vale, no sé qué decirle de estas dos. Seguro que llevo un registro. Vamos a decirle esto. ¿Por qué no me crees? Espero que no hubieras hablado con mi mamá. Como he dicho, es mi responsabilidad hablar con todos los alumnos de la casa. Y no quería descubrir un pie más perdido después. Supongo que el cristal de esa fotografía se habrá roto sin querer. ¿Cómo debería saber? Venga ya, pero si eso ya lo sabía. Eso lo sabía ya de hace tiempo. ¿No es hermoso? Recuerdo mirarlo en Sid For It. Él continuó mirando y me sorprendió. El artista estaba muy nervioso a él. ¿Le encontraría hablarme de su padre? Me provoca bastante curiosidad. El artista no quería hablar de él. Ella dice que es demasiado difícil, pero se actúa más como si no le preocupa si fuera. No es el momento. Yo creo que no es lo que pasa. Es parece que se ha hecho muy difícil. Por vosotros. Yo le missía todos los días. Él siempre sabía cómo poner un smiley en mi frente. He he, I remember how much fun we would have, all three of us. In the summer, Father and I would play hide and seek while Maman read. She always helped me though whenever it was his turn to hide. I would stand in the gazebo, cover my eyes and count. And when I turned, he was nowhere to be seen. Maman would lower her book and flash a look towards his hiding spot. After I found him, he clapped and cheered as though I had won a gold medal. When I was hiding, it didn't matter where I was. He could never find me. I always thought I was an expert, but when I think back now, I know he was letting me win. He always knew just what to say. I am sure he would want you to be smiling today, even under such circumstances. ¿Qué tragedia perder a un padre y un marido tan cariñoso? You have been of great help to my investigation, mademoiselle. I will do everything I can to find the culprit and return your bracelet. Vale, pues tengo que ir a hablar con Cassandra, con Florette y con Elizabeth. Con todo el mundo. Con todo el mundo. Cuanto más que estés... Yo... Empecemos por Cassandra, que es la que está más cerca. Realmente, oficero. Estás gastando tanto tu tiempo como mío. DREAMER ¿Qué tal? ¿Te lo pillé hasta ayer? Está muy bien. Me está gustando bastante. Aunque solo es el prólogo. Solo estoy en el prólogo y algo me dice que va a ser más fácil. Cuando empecemos el caso real va a estar bastante más complicado. ¿Empuje la información sobre las finanzas? Sí, hay que usar las pequeñas células grises. Lo que pasa es que a veces están atascadas. Si tienes algo que preguntar, oficero, me sugiero que deje de perderte mi tiempo y deje con eso. ¿Me puede hacer una idea del mal carácter que tiene Madame? Si es que la tía es... Bueno, ya con el careto que me pone... Debo abordar este asunto con gran delicadeza. Cuidado. Aquí... Dice, ahora presta atención a las preguntas marcadas con el icono... No sé qué icono es ese. A medida que vayas tomando tus decisiones, según cómo abordes a Cassandra, podrás obtener más pruebas o no. Pero este poriode es muy joven, ¿no? Son sus inicios correctos, son... Bueno, el juego se llama Los primeros casos de Poirot. Ahí ni siquiera era detective. Ahora mismo sigue siendo policía belga. Y lo han degradado encima. Lo han... Se lo han llevado por cometer un error. Se lo han llevado a un pueblo en el que se aburre montón porque no pasa nada. No pasa absolutamente nada hasta que pasa esto. Que han robado un blazalete. Por eso está jovencito. Vale, tenemos el comprensivo y el directo. A ver, como la Madame esta es... Como es... Vamos a tratarla con mucho cuidado. Vamos a ser comprensivos. ¿Y esta es la forma que me pagará? No estaré feliz hasta que la vea suficientemente punida. Vale, otra vez lo mismo. ¿Autoritario? No. ¿Adulador? O... Bueno, aquí no lo han introducido y lo han puesto en Pathetic. Pero bueno, es empático, supongo. ¿Adulador? No. Entiendo su enfado. Florette ha traicionado su confianza y sus acciones han salpicado... ...a toda su familia. O adulador o empático. No sé qué decirle. ¿Autoritario? Seguro que no. Vamos a seguir haciéndole la pelota. Mira, aquí se lo han traducido, empáticos, se han olvidado de... el otro se olvidaron. Vamos a seguir por este camino. No sé si me he equivocado en las preguntas. Alas, se cabre y se larga. En cuanto Madame Van der Bosch muestra el mínimo atisbo de emoción, cuando deja entrever lo que se preocupa por su hija... Me empieza a dar largas. ¿Se avergonzará o intentará ocultar algo? Creo que continuaré mi investigación en otra parte. Enhorabuena. ¿Has desbaratado las defensas de Cassandra? Pues lo hice bien. Y has obtenido nuevas pruebas. En este caso has conseguido tocarle a fibra sensible. Pues entonces lo hice bien. Me quedaba... Hablar con todos los demás, ¿no? Sí, hablar con Floret, hablar con Angelia, hablar con todo el mundo. Venga, vamos a seguir hablando con la gente. Pero bueno, lo tenemos claro. Necesitamos pruebas, pero vamos, sabemos quién ha sido. No es la primera vez que Madame Van der Bosch pierde los estribos con usted, ¿verdad? Pero si eso ya lo sabe. Te lo han dicho varias veces. Cuando el Viscount was alive, ella era mucho mejor. Él era el presidente de la casa, le dio las orders, y nos trató bien. Me gustaría ir mucho antes, señor. Pero mi familia no puede ser tan preocupada por mi emprendimiento. No es tan bueno que te apoye a tu familia. Y en tan joven. No es tan joven. Papá lost his job at the factory just before he left for good. So Maman had to work even more I was old enough So I went to work When I joined the Van den Bosch house The Viscount was very kind I didn't think he would care But he wanted to help He gave me some extra in my first pay pack Enough to keep the landlord From kicking Maman out at least No one had ever been that nice before I didn't know what you say But all he wanted me to do Was work hard for her He even let me to go home And visit Maman and my brothers at Christmas With a food parcel from the kitchen Maman said she had never seen so much food It's always been hard for her Even before he left for good And Papa wasn't around much And even when he was We both wished he wasn't When I walked in Maman's house Everything seemed so much smaller I must have got too used to the size of this house I swear You could fit our house in just this lounge We didn't have much But we didn't want for much It was simple And it was home The valuables in the house Do not determine the love it shares Someone should tell Madame that Not that she'd listen anyways I will uncover the truth of what happened today Mademoiselle That I promise you Otra vez señalan la bondad del Visconde Sí ¿Cómo contrasta su trato al servicio con el de Madame? Por cómo habla de su familia la joven Mademoiselle Dudo mucho que se jugara su puesto de trabajo Para poner a su madre y hermanos En una situación aún más precaria Que es que ella no ha sido Sí, ya sabemos que ella no ha sido No sé por qué le damos tantas vueltas Vale, vamos a hablar con Elizabeth ahora A ver si nos dice algo ¿Echó algo más en falta cuando regresó a la habitación? Ahora me imagino de eso No recuerdo ver a su memento Vale, ese es el El hueco que vimos antes En la mesilla de noche Que está al lado de la cama Una caja de recuerdos Supongo que Mademoiselle la tendrá Normalmente en el escritorio Ella mantiene sus guardias de su padre Y otros reglamentos o tokens en él Ella tiene una tan hermosa colección Ella es muy suerte Normalmente mantiene la clave Pero no lo vi esta mañana ¿Por casualidad no echará en falta Un pañuelo con unas iniciales bordadas? ¡Por qué, sí, oficero! Lo he desplazado después de Llegar la pinta de Mademoiselle Angelique al beso ¡Eres un gran detective! Ya sabemos quién ha sido Angelique es la que ha robado el brazalete Y tiene una mancha de hollín Y Elizabeth le limpió la mancha ¡Tienes que ver! No es la primera a decir Had ella not noticed it herself I imagine Mademoiselle Would not allow even The smallest imperfection It baffles me How she couldn't have It was only luck That I spotted it before Madem And a good thing I did Merci Mademoiselle Your resistance has been invaluable ¿Qué me queda? Vale, podemos enlazar algo aquí Esto, lo de la mancha de hollín ¿Con qué? ¿Con el latizador quizás? No Y la mancha de hollín Con el suelo Ahí estamos Ha debido usar el trapo Para meter las manos en la chimenea Y no mancharse de hollín Ahí es donde está escondido El brazalete Dentro de la chimenea Registrar la chimenea Del dormitorio de Angelium ¿Se habrá dado cuenta Mademoiselle Angelium De que Madame Se ha ido de repente? Y ahora está mirando Para otro lado Pues mira, vamos a Ya que está de espaldas Vamos a mirar la chimenea Me va a tocar ensuciarme las manos Literalmente He encontrado el brazalete Lo habían escondido a conciencia En una caja rectangular de metal Que es la caja que estaba aquí ¿Dónde estamos? Aquí el brazalete ¿Con esto? No, esto no lo podemos Angelina escondió Sus pertenencias en la chimenea Vale, ¿y qué podemos enlazar? No 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 sé qué enlazar No sé qué enlazar No This will not get me Any closer to m- Hmm Esto con el trapo Tampoco, no sé qué enlazar Esto con qué Con qué han forzado la ventana desde dentro Angeline escondió sus perteneces en la chimenea Pues esas dos no tienen sentido para mí Que hayan forzado la ventana desde dentro No significa que haya sido ella Fingir un robo está mal Pero permitir que acusen a otra persona Me parece completamente inaceptable Pero cómo he podido permitir Que Mademoiselle Angeline me engañase de esa manera Mira que ocultar el brazalete en la chimenea Y fingir un robo Y todo como parte de un plan calculado y malvado Debería cerrar la investigación Bastante tiempo me ha hecho perder ya Pero necesito saber ¿Qué la motivó a actuar así? Tendremos que hablar con ella, supongo Sí No, pero hablamos con Elizabeth ¿Por qué? En teoría deberíamos hablar con Con Angeline Para preguntarle que por qué ha hecho eso Y me supongo que por qué Yo supongo que será porque El brazalete Como se lo había regalado el padre No quería venderlo Y lo habrá escondido Y seguramente pedirían el seguro Vale, pues vamos a hablar con Aquí está Con Elizabeth Ya estoy listo para compartir mis conclusiones con los habitantes de la casa Ha llegado la hora de revelar la verdad Pues sí Everything will be revealed in good time Would you be so kind as to gather everyone in the lounge? Of course Merci, Mademoiselle Elizabeth For gathering everyone Will Madame Van Den Bosch Be joining us shortly? She stormed past me not long ago And I have not seen her return Very well Under usual circumstances I would wait But I think we have spent enough time on this matter, n'est-ce pas? We shall have to proceed without her This morning started like any other My usual, ordinary patrol Until I was approached by Mademoiselle Elizabeth About a suspected burglary And a missing bracelet A crime I've been falsely blamed for That I shall come to I began my investigation outside But it was not long before I realized There were no signs of an intruder So I turned my focus to those in the house You Floret Your time here at the house Has not always been the easiest for you Shall we say I do what Madame tells me And to the highest standard, I presume Madame's standards are very high I do my best And you would at least expect fair treatment for the work Not to be spoken to in such a cruel and vicious way Monsieur? I refer to how poorly Madame van den Bosch treats you You are at her beck and call And she does nothing but belittle you That is Maman you're talking about Just wait until It is nothing but the truth I speak, Mademoiselle All the while Mademoiselle stands by And does not even notice such cruelty That must have angered you I... Perhaps you thought it was time They deserved some retribution Stop trying to put words in her mouth Deje de buscarle la lingua I am merely giving her a voice One that has been silenced for so long Maybe I do think she deserves it She has had the world handed to her on a plate And the likes of me get nothing A motive begins to rear its head You are just trying to get me to admit to something Well, I've done nothing Why is she making her suffer so much If she knows perfectly that she was not she Allow me to finish I am sure you will want to hear what follows I was only trying to help Lizzie You must have known how madame would have reacted to your late return Especially with her prior treatment of you She's angry at whatever I do But nonetheless, you were willing to help a colleague A friend Knowing what the repercussions could be And that show of loyalty to your friend Has been the thing that proved your innocence Monsieur? Because of such willingness to help You were delayed in town Mean you had no viable way of taking the bracelet From Mademoiselle Angeline's room There was simply no opportunity I told you Maybe now madame will believe me No, no lo creo Es muy cabezota It is evidence not even she can ignore Which then leads us to Mademoiselle Elizabeth Ay, no le va a decir nada sobre Luc, ¿verdad? Mademoiselle Elizabeth You have been with the Van den Bosch family for quite some time now, correct? That is correct You have grown close with both ladies of the house And your fellow members of the house staff, would you say? Of course And I certainly hope they feel the same Si, se lo va a decir Eh, uff Pero, esto no tiene sentido No tiene nada que ver con el caso Está fuera de lugar decir esto Pero bueno Officer, please Elizabeth ¿Qué está hablando de? I am referring to the lengths Mademoiselle Elizabeth has gone to To remain in your mamon's employment It is madame's house She can enforce whatever rules she chooses Even if they are going against the very nature and cornerstone of man To love I still do not understand Perhaps that is best for everyone It is neither my place nor my want to make this situation any more awkward than it needs to be Vale, pero has empezado No tenias que haber dicho nada No tenias ni siquiera que haber empezado esta conversación Oh, thank you Besides, it was not that story that cleared Mademoiselle Elizabeth's name Rather, Floretz Floretz? But she was not here for most of the morning But when she was More precisely, while preparing the table in the lounge She noted that Against regularity, you arrived alone for breakfast Without Mademoiselle Angéline by your side I'm not sure if I understand what you mean It means that I found myself with two suspects with potential motives But with a lack of opportunity, I was left with only one Mademoiselle Angéline You can't believe I would hide my own breathlet Eh, a ver, ¿qué le decimos? Es la única explicación posible Y seguro que Floretz le gustaría oír la verdad de su boca Sí, esta está bien I have nothing to say Qué mala ¿Prefiere que una fiel trabajadora a su servicio pague las consecuencias de sus actos pueriles e inmaduros? Actuó por puro miedo Cualquiera habría hecho lo mismo que usted Uff No sé qué decirle La primera Me hago cargo de lo terrible que debe ser perder a un padre a tan tierna edad Vale, le voy a decir esta No creo que me escondería mi propia jewelry Si no, explíame a mí cómo tu memento tin con el brazo dentro Viene a ser lanzada dentro de la cimera de tu hogar No tienes la prueba de que lo puse ahí Además de ser la única en la sala Ahí está No quería que vendieran el brazo No tenía ningún derecho a snoop through our house en el primer lugar When it is part of my investigation, I have every right, mademoiselle The unpaid bills and final notice from the telephone company Maman can do what she wants with her art That means nothing But when there was no more art to sell What then? You could not risk her taking your father's bracelet and selling it So, you staged a burglary pretending it had been taken, preventing her from selling it Then you stood back as the innocent Floret paid the price She didn't think about me at all She was going to take my bracelet and sell it off It would have just ended up on some old wrinkly wrist I didn't think Maman would blame her I didn't think she would do anything But she did And somehow that evidently didn't cross your mind When Madame returns You shall have it all to explain A ver si es verdad que se lo explica Y a ver si es verdad que se lo cree Porque la otra es tan cabezota Maman can't know what I have done She will be furious But Mademoiselle Floret will be proved innocent And that is what is important No crime has been committed So I see no reason why this should continue any longer It is time you consider the consequences of your actions And now, you must face them head on Maman, you're home Of course I am And I brought someone who will bring some order to this chaos El señor Felix Hagen Comandante del ejército británico Que pinta el ejército aquí No está por encima de la policía en un caso de robo Pero me trae sin cuidado su pompa Carece de autoridad aquí, exacto Yo soy la autoridad con materia policial Se trata de mi investigación Y no permitiré que Madame la encauce a su antojo Major, puedo asegurarte que tengo esta situación bajo control From what I have heard, you are far from it The missing bracelet has been found After conducting a full investigation The evidence and facts led me to deduce A ver, ¿qué le digo? Mademoiselle Florette no pudo haber robado Porque se pasó casi toda la mañana en el pueblo No estuvo en casa cuando desapareció Mademoiselle Angelin lo ha confirmado No, 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 no Uh beautiful La 2018 Natural No Finalmente Esperad Que no acusas a mi hija de Lo siento Madame, está correcto Florette no es la hija ¡Shh, chica! No te habré culpado por tomar el culpado por esa... chica de dedo. La que debe sentirla por lo que ha hecho. ¡Uff! Con tu respeto, estaba impediendo la investigación. Esto puede ser como algunos oficios actúan en la ciudad. Pero aquí, mostramos respeto a nuestros ciudadanos. Eres un oficiero de la ley y deberías actuar como tal. ¡Hala! Como ella es rica, teóricamente rica, y desde la alta sociedad lo que ella diga va a misa. Insubordination like this will not be tolerated. As the ranking officer, I have conducted my investigation and... Ranking officer? Ha! You are an auxiliary officer. You have little authority over anyone, let alone a major. You would be wise to remember who is close friends with your commanding officer. After what I have heard of your past in the city, I'm sure he would look upon today's events as another failure at the hands of officer Poirot. Estoy en un callejón sin salida. Debo ser más cauto. Solo me queda regresar a la comisaría y esperar que el capitán me escuche y entre en razón. Sí, porque aquí nadie te va a escuchar. Aunque Angelín ha confesado, la madre no la va a escuchar. Sí, major. Ahora, sugiero que hagas tu cargo. Y escorte a la maíz de la estación donde ella pueda ser formalmente encargada. Y una suficiente punición entregada. Al final, la van a acusar, ya verás. De acuerdo. Estoy desculpada, mademoiselle. Esto no es el resultado que esperaba. Y seguro que la echan a la calle, claro. Se queda sin trabajo. Siempre será el precio para las acciones de la clase superior. Haremos todo lo que pudimos para aclarar tu nombre. ¿Qué puedes hacer ahora? La señora dice que estoy culpable de un crimen y seré culpable. Eso es eso. Un crimen que nunca fue cometido. Una vez que la verdad sea explicada, este mal será correcto. Todo se aclarará. Ya, ya veremos. Probablemente sabes ella mejor que eso. Debería haber conocido mejor que esperar nada más. Justicia y justicia no alcanzan los mismos de mí. Esta joven ha sufrido demasiados abusos por parte de Badán Bardenbosch. No puedo permitir que la siga torturando de esta manera. ¿Y qué vas a hacer? Lo que viste hoy no fue justicia. En los ojos de la ley, tú eres inocente. Y has sido tratado gravemente y acusado malo. Ninguno irá a la cárcel. Pero eso no ayuda a mi empleo, ¿no? Eso no puedo salvar. Pero tu libertad. Voy a asegurar de eso. Me siento como un farsante vestido con un uniforme de policía. Llegué a esta casa como representante de la justicia. Pero el comandante me ha despojado de todo vestigio de autoridad. Pues sí, totalmente. Tal cual. Me niego a tolerar que se ponga en duda el valor de la justicia. Que se apropien de ella y pretendan impartirla a su antojo. No es la primera vez que veo como los poderosos sacan provecho de las leyes. Pero sí la última en la que me quedaré de brazos cruzados. Pues se la lleva a la comisaría.